¿Quién jugáis, Alex? ¿Quién jugáis? ¿Quién ha hablado? Hostia, que rasca hace aquí abajo Hostia puta Yo allí también tenía rasca Aquí hace más Que buena El Jory tiene que probar un caca Desde este perfil, no desde este ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! Pero el Joma no ha jugado con el A, ¿no? No, no puede ¡No me jodas al palo! ¡Abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! El portero va del Bilbao ¿Quién, Joshua? Te parece un segundo de Jory, tío ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! Pues parece un puñal Tranquil, ama, tranquilo Tranquil, venga, 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 venga ¡Claro, que venga, ellos! ¡Que se cansen! ¡Miralo! ¡Vamos! ¡Oh, que buena, Amar! ¡Wow, buenísima, eh! ¡Qué bestia! ¡Miralo! ¡Oh, qué buena, Amar! ¡Wow, buenísima, eh! ¡Qué bestia! ¡Qué buen, Amar! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Cierra, cierra! ¡Cierra, cierra! ¡A la ven, ahora ven, ahora ven, ahora ven! ¡Vale, Joshua, eso sí! Bien cortado, eh! El Joma ha venido entregado ¿Por qué le pasa? ¿Por qué? Está adicionado, tío Está bien, hombre ¡Manda! ¡Sí! ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Oh, puta, a la puta! ¡Y con Jordi, tío! ¡Vale, Jordi, va! ¡Vale, Jordi, va! ¡Vale, Jordi! ¡Vale, Jordi! ¡Vale, Jordi! ¡Acércate! ¡Tú nos acerques, al sordo! ¡Eso es muy difícil! ¡Eh ¡No! Oye, Jordi ¿Tú nos acerques o uno de los dos se acerques, tío? ¡Eh! Tiene que haber alguien cerrando! ¡ אח!